Bienvenidos a la caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskadería. Hace 12 semanas, 24 vascos y vascas aceptaron un reto, enfrentarse entre ellos en numerosas pruebas físicas, mientras convivían en un ambiente hostil en el corazón de Euskadi. Si quieren ganar así, todo para vosotros. El objetivo, superar los desafíos del programa y lo que ha sido más difícil, las embestidas y engaños de sus compañeros, hasta convertirse en el ganador final de la caza. Es muy duro. Hoy solo quedan cuatro de ellos. Hemos olido el premio y nos lo has quitado. Me duele, más que nada pues por ellos. Ellos llevan mucho más tiempo comiendo prácticamente nada. ¡Está caliente! ¡Comida! Esto es un verde. Mañana hay que ganar, porque nos lo merecemos, porque es nuestro puto momento y porque así nos quedamos en mayoría. Esto no es como empieza, es como acaba. ¡Otro, mamá, mira! ¡Mamá! Si sigues así, llegad hasta arriba 100%. Pero una vez la fuerza estuvo de su lado, el equipo ha sabido mantenerla hasta el final. Lento, pero seguro. Son maravillosos. Como Juan, su máximo representante en la final. Al otro lado, las fieras, de rojo fuego. Fuertes y estrategas. Han demostrado seguridad y constancia. ¡Ha ganado el equipo de las fieras! ¡Viva! ¡Ganador del juego! ¡El equipo de las fieras! ¡Viva! Pero en el momento en que perdieron a Simón, el autoproclamado líder del equipo, el grupo empezó a caer como una torre de naipes. ¡Quieta! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Nasai, por favor! ¡Bravo! ¡Viva! Yo solo tirando en la tabla, tío. Asier es la resistencia. El único fiera que ha llegado hasta aquí. ¡Lasa y Asier! Y por último, los lobos. Ocho concursantes infiltrados en ambos equipos dispuestos a cazar fieras y salvajes antes de que les descubrieran. Geray. Germán. ¡No, joderos! Osma. Goiko y Shua han hecho un extraordinario y sanguinario trabajo. Y por eso, también han llegado hasta final. Aquí, en las canteras de Andravide, donde empezó todo, arranca el final de esta aventura. Bienvenidos al último programa. Bienvenidos a la caza. Bienvenidos, finalistas de la caza. La verdad es que parece que fue ayer, ¿eh? Pero han pasado 12, 12 programas que ha habido de todo. Ha habido mucha prueba, duelos, cabreos, cabreos entre vosotros, cabreos con el programa, perolos. O sea, a todo ello habéis sobrevivido. Con lo cual, lo primero, vamos, felicitaros a los cuatro y daros la enhorabuena. Que la verdad es que lo merecéis. Bueno, equipo. Este programa final hemos querido empezarlo aquí porque aquí empezó todo. ¿Qué recuerdos tenéis de aquel primer día? Me hace mucha ilusión estar aquí con Shua porque aquí empecé con ella los dos de cerebro, sin conocernos. Dirigiendo la prueba, los dos van a mano. ¡Un ocasa marrón que tienes en el mosquetón izquierdo! ¡Va, va! Va abajo en cuanto lo pongas. Muy poco, ¿vale? No mucho. Dos piezas, dos piezas. Un minuto para terminar la prueba. ¡Estina verde, arriba a la izquierda! Y desde entonces hemos estado muy unidos en todo momento y llegar al final juntos a mí me hace mucha ilusión. Para mí Juan ha sido muy importante en toda la aventura, nos hemos apoyado mucho el uno en el otro. Me ha dado mucha pena jugar en el rol contrario porque eso también nos ha hecho a veces jugar el uno contra el otro por mucho que nos diera pena. He intentado en todo momento que él estuviera aquí, ya que mi rol era que no estuviera, pero me caía tan bien, me parecía un chico tan puro, tan sano, que no quería echarle a él. Asier, ¿tú qué pensabas cuando llegaste? ¿Te viste rodeado de gente? ¿Empezaste a competir? Cuando llegamos aquí vi mi grupo, no sabía ni dónde me metía, ni lo que me esperaba y mira, aquí estamos, quedamos cuatro, tres salvajes y un fiera y espero dar guerra todavía. Seguro. Goiko, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu llegada? Pues con muchos nervios, con ganas de ver cómo iba a ser. Mirabas al otro equipo como diciendo, no sé, joder mira cuántos somos. De aquí tiene que quedar uno, pensabas plantarte ahora aquí en la final y que puedas ser tú ese número uno, pues... Ahí empezaba el calvario, vuestro calvario, el calvario de los salvajes empezó. La primera de muchas, sí. Ese día estuvisteis cinco programas sin ganar, comiendo, comiendo perolo. Suba, ¿qué le dirías a la Suba de hace doce programas? Que sea yo misma como soy siempre, que deje de pensar tanto en las cosas, que a veces leo muchas vueltas a las cosas y que me guíe como siempre en lo que me pide el cuerpo y el corazón, que no piense en los demás ni en lo que vaya a pensar la gente fuera. Olvidarme de todo eso y disfrutar, que creo que a eso venimos y lo más importante. ¿Asier, qué le dirías a tu Asier de hace doce programas? Pues nada, con el objetivo que vine, ser yo mismo, ser transparente y darlo todo y disfrutar. Y eso que nosotros hemos pasado penurias, habremos ganado cinco veces, pero la cueva que hemos estado, hostia. ¿Y tú, Juan? ¿Qué le dirías al Juan antiguo? Que disfruta la experiencia y sobre todo ser consciente del día a día, que esto se pasa volando y luego unos años dirá, joe, te va a dar mucha pena estar en el momento y disfrutarlo al máximo. ¿Goyko, tú, por último? Yo no le diría gran cosa, yo creo que se ve que hemos llevado los cuatro hasta aquí, al final, por hacerlo bien. Tú casi le dirías, haz lo mismo, ¿no? Haz lo mismo, ¿sabes? Para llegar hasta aquí. Hemos pasado penurias, hemos pasado por todos los estados emocionales y así tiene que ser una aventura, así que yo me quedo contento. Creo que es el momento para que reveléis vuestra condición. Así es, ¿eres lobo? Sí, soy. Ganado, ganado, no soy, no soy. ¿Eres inocente? Inocente, y menos mal, le meto cosas en papel, porque si no... Juan, ¿eres lobo? Chacha. Nada, soy inocente, no soy lobo. Sua, ¿eres loba? He sido muy loba. Sí, soy loba. Y por último, ¿voico? ¿Eres lobo? No. Ah, que sí, que sí. Sí, 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 soy lobo, soy lobo. Y al final, pues ha habido una buena paridad. Dos lobos, habéis sobrevivido a sospechas, traiciones, engaños, habéis sobrevivido a todo y estáis aquí. Y vosotros inocentes, pues también dos, paridad completa. Estamos preparados para una gran final. Habrá lobos, habrá inocentes, pero pelearéis cada uno por vuestro futuro. La idea de ganar, ¿la traíais? Yo venía a disfrutar de lo que era y si llego lejos, llego. Pero ni mucho menos he pensado llegar tan lejos. Yo sí, yo llegué el primer día, o sea, antes de entrar aquí, dije, o si voy, si digo que sí, es porque hoy con la ventaja de ir a ganar. Luego, el verdad que por el camino han pasado muchas cosas. Ha sido la reina del culebre. Sí, claro, bueno. Claro, que era parte de, no, no, lo digo como un halago, es que te has movido en arenas movedizas, te has movido muy bien. Me ha tocado jugar un papel, creo que lo he hecho muy bien, me gusta la estrategia, creo que es una persona que ve bastante bien los movimientos o me intento anticipar. Y ahora competir, que también me gusta mucho, me apetece, así que... Bueno, a hacer algo, que los dos lobos son los inocentes. Eh, ah, pues sí. Súper nivelado. ¿Qué ha sido más duro? ¿Lo físico, la convivencia o lo psicológico? Para mí lo psicológico. Lo psicológico, sí. Completamente. Ha habido decisiones muy difíciles por parte de los lobos. Nosotros como inocentes hemos tenido que acatarlas y nos hemos ido llevando una hostia tras otra. Pasad por el aro. ¿Su agóico para vosotros? Mentir, engañar. Es psicológico, sobre todo, porque al final estás mintiendo y estás viviendo a la vez con esas personas y quieres lo mejor para ellos y para ti, pero luego les tienes que hacer puya. No sé, este reality ha sido un poco lección de vida. Cuando piensas que tienes todo controlado, te pegan un golpe como en la vida y vuelves otra vez a empezar desde cero y tienes que ir luchando contra eso hasta llegar a la final. ¿Te das cuenta de que no controlas una puta mierda? Sí, claro. ¿Algún momento donde cambió algo radicalmente? Para mí, sobre todo, el momento que así cambió fue cuando se fue Jazz. Puede ser una de las que pueda ganar. Yo no quiero decir nada así. Jazz. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Pero, bueno. ¿Cómo estás? Pues rodarán cabezas ahora, ya te digo, ¿eh? Hostia, que se iban a rodar cabezas. Hombre. ¡Clave correcta! ¡Ganadora, Jaga! Hostia, no me jodas. Gracias. Lo siento. Te lo pasé. Chao. Agur, cariño. Ahí me desmoroné entero. O sea, me puse a llorar porque le vi cómo se iba. Le tenía muchísimo cariño, le quería un montón. Le veía un apoyo dentro de los que éramos inocentes. Yo creo que ese momento fue muy duro para todos. ¿Compartís ese, Suá? Sí. Lo comparto totalmente porque me tocó el otro lado de la moneda. De estar tranquilo con el equipo salvaje, de venir ganando, por una decisión, que se vayas, cambiar todo y estar en el punto de mira. Vi que en mi equipo quedaban cuatro lobos, vi que estaba con dos fieras, con inocente Iñaki que pensaba que yo era lobo y nada, me voy muy solo en ese momento. Pasemos por alto a Iñaki y sus mecanismos mentales que han dado muchos juegos, la verdad. ¿Me pongo nervioso porque no veo nada? Claro, yo sé que no soy, pero me refiero que lo estáis haciendo de puta madre. La estrategia que vamos a seguir yo creo que es el nominar a los lobos un poco. Pues yo voy a nominar sintiéndolo mucho a Luisa porque él me da que también es un poco, puede ser lobo y vamos a tirar también por ahí. Creo que vamos a ir a por los lobos, a por el lobo que pensamos que está en nuestro grupo. Voy a tirar hoy para empezar por lobos ya y creo que ya lo siento mucho, pero por Juan, ¿vale? Voy a votar por Juan. Iñaki. ¿Entonces cuántos lobos hay aquí entonces? ¿Qué hago en la puta? Bueno, es que estoy como enfadado, o sea, no es... Ya, sí, sí, no, estás... me enfado para adentro, ¿no? O para afuera, no sé, o sea, yo lo estoy explicando. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Que yo me impongo de una mala voz, es que... ¡Guau! Entonces... ¡Brasa! No, entonces no me va a confiar ni Dios, no me va a confiar. No, pues entonces no puede ser. No, porque... no, no puede ser, porque si aquí estamos todos iguales, que hay un lobo y ahí hay un lobo, no puede ser, estaríamos... Ahí hay más. Que no, es que, claro, ahí es lo inocente que soy yo. No sé en qué estoy pensando, o qué he venido hoy, que mi vida, yo qué sé, es más tonto que la hostia, pero... Supongo que tenéis ganas, ¿no?, de que os cuente cómo va a ir la final, ¿no? Pues eso vais a tener que esperar. ¡Qué valiente, chaval! Venga. Tú, qué tensión llevo en el pecho. Esta final no se va a disputar aquí. Nos vamos a trasladar a Navarra, al Valle del Baztán. No va a haber batidas, no va a haber cazas, simplemente vuestra fortaleza física y mental para poder alcanzar el triunfo final. ¿Estáis preparados? Id a vuestras guaridas y nos vemos en Navarra, ¿vale? Venga. Pues estoy muy contenta de ser una de las finalistas. Sí que es verdad que estos últimos días, como estaban pasando tantas cosas, todo era una sensación un poco agridulce, pero ahora ya sí que está claro quiénes vamos a jugar esta final. Así que muy contenta, con muchas ganas y a darlo todo. Pero que va con dos banderines todo el rato, oye, ¿qué? Dos mages, ¿qué coño se va con eso? ¿Para qué no le pintemos? ¿Para qué no le pintemos? Quieres destapar a un lobo y estás condenando a los demás ocho. Que lo estoy haciendo súper bien, me cago en la hostia y sin comer. Cuando acabamos verás. Estoy súper feliz de llegar hasta aquí. He tenido momentos que pensaba que iba a llegar, momentos que pensaba que no iba a llegar. Y por fin se ha hecho realidad. Voy a dar todo, voy a ir a fuego. Y esa es mi estrategia. Dos guantes, te lo juro, ¿eh? Estoy más motivado que nunca ahora mismo. A por ello, tío, a por ello. Me encantaría, sí, me encantaría ganar. Yo tengo la promesa, que si gano tengo que tocar el cuerno. Así que me gustaría ganar este reality. Y dedicarlo a toda esa gente que ha confiado en mí. Venga. ¡Vamos! ¡Va! ¡A Paustunia! ¡A Paustunia! Prefería irme yo que cualquiera de ellos. Cuando cojo cariño a alguien... Mi puesto en la final se lo dedico a toda mi familia. Sobre todo a la gente del barco y también a la persona que más me ha apoyado aquí dentro, que es Aispea. Le dije que iba a ganar por ella, por todos, por toda la gente que me quiere. Y va un poco para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a estirar! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a Navarra. Nos encontramos en uno de los enclaves más idílicos de toda Euskal Herria. El Valle del Bactán. Un entorno de película en la que la mitología, el agua y la naturaleza inundan hasta el último rincón. Y es aquí donde nuestros cuatro últimos concursantes van a disputar dos de las tres pruebas de la final. Vamos a ver quién es más hábil sumergiéndose en las aguas del Valle del Bactán. Comienza la prueba Río Abajo. Egunón, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un sitio impresionante, precioso aquí en Navarra. Y el agua, como veis, va a ser un factor importante, decisivo en este primer desafío. En la caza, al final solo queda uno, el ganador. Y su recompensa económica es el número de pulseras que lleve en ese momento. Tú, Asier, eres el que más dinero tienes, tienes 12.000, ¿vale? Y vosotros tres tenéis 4.000 cada uno. Lógicamente, en la final va a cambiar esto porque según vayáis siendo eliminados, pues habrá herencia y toda esta mecánica que ya conocéis de sobre. Pero era importante dejar un poco claro que solo uno se va a llevar el dinero que lleve en la pulsera. La gran final va a constar de tres desafíos. Y en cada uno de esos tres desafíos, un concursante va a quedar eliminado. Con lo cual, al final, solo quedará uno. En la prueba de hoy, el ganador de la prueba se clasificará para la final. Los que quedéis en segunda y tercera posición, pasáis al segundo desafío. Y el cuarto y último, o la cuarta y último si eres tú, suá, queda inmediatamente eliminada. Vais a competir los cuatro a la vez. Tenéis que memorizar el patrón que tenéis en cada uno de los tocones. Tenéis cuatro tocones, cuatro patrones diferentes. Memorizar esos patrones. La prueba empieza cuando os lanzáis al agua desde estas dos plataformas. Una está a siete metros y la otra a cinco. Y el objetivo es ir recogiendo cuatro tocones de cada patrón que están en el fondo de esta maravillosa poza. Tenéis cuatro cada uno. Y vuestro objetivo es, de uno en uno, bucear, coger el tocón, subir, ver si el tocón es el vuestro. Si no, lo tenéis que dejar. Y una vez que tengáis el vuestro, tenéis que recorrer río abajo, una distancia hasta una mesa donde me colocaré yo allí abajo. Llegáis, dejáis el tocón, volvéis a por otro. El primero que coloque sus cuatro tocones con el mismo patrón en la mesa donde voy a estar yo, será el ganador de la prueba. La prueba sigue, evidentemente, porque es muy importante quién queda en segundo lugar y en tercero. Y sobre todo en cuarto, que es el concursante eliminado. Hay un tocón especial, aparte de los cuatro de cada uno, dieciséis, hay uno, el décimo séptimo, que es este. Este es dorado. Vale como comodín, os vale para todos, ganará el primero que coloque los cuatro. Insisto, seguid la prueba, porque lo que necesitamos es la clasificación del uno al cuatro. El uno a la final, dos y tres, segunda oportunidad en la segunda prueba de esta final, cuarto eliminado. Nadando, subí un paquete y buceando tantos metros, pues me va a ser muy dura, la verdad. Pero bueno, tengo muy claro que no es un programa físico, ya se ha demostrado que los más fuertes no están aquí. Pero los más fuertes de cabeza yo diría que sí. ¿Estáis preparados? ¡Bien! Vale, pues el primer desafío de la gran final, río abajo, comienza en tres, dos, uno, ya. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, tercera! ¡Hostia! ¡Están hundidos! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡ happens! ¿ government? ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Joder! ¡Me puedo hacer una salida! ¡Joder, Dios! ¡Joder, Dios! Empatas a tres con Goiko. A por el último. Sí, señor, Goiko. Sí, señor. Bravo. ¡Joder, Dios! El primero que alcanza el último desafío, la gran batalla, Goiko. Enhorabuena. Sí, señor. ¡A bañar! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quieres para la final, para el último desafío? Cualquiera que no sea Juan, está claro. ¡No hay tiempo! Último minuto de la prueba. Llegamos a la cuenta atrás. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Se acabó! Ahora sí que oficialmente, Goiko, has ganado este río abajo. Según he cogido el cuarto tocón y iba río abajo, me iba emocionando y era como... Goiko, que vas a hacer la final, o sea, ya eres el primer finalista. ¡Soyona, potro! Vaya remontada has hecho. ¡Soyona, qué casco! Estoy fundidísimo, chaval. ¡Su puta madre! ¿Qué mal he pasado, tío? Me quedaba sin caja. ¡Voy arriba! ¡Súper alterado! Me quedo sin respiración, tú. Sí he cogido seis, tres o cuatro vuestras, tío. Y luego las tres mías de folla. Lo malo o malo ya, joder, le ha remontado a Suba. Ah, pero Suba yo pensaba que lo iba a hacer mejor, ¿eh? Estaba fundida, tú. Tanto que hace buceo y hostias. No, pero hostias, mataba, ¿eh? Bajar y subir, ¿eh? Joder, que bastante. De hecho, si vosotros cuando habéis bajado dos, yo todavía no tenía ni una. No, por eso te digo que yo la segunda subida, te he visto la roca así, digo yo, ¿este todavía no se ha echado al agua? O sea, había salido y digo yo, ¿este no lo va a hacer o qué? Yo la primera vez que he salido para abajo, parecía un pato mareado, tú. No he aguantado ni tres segundos de pie. Joder. Para abajo, para el suelo y yo, ¿qué? A mí sabes que me da miedo que subía arriba y me quedaba sin folle, como mareado, he dicho, hostia, tú, que no puedo ni con los huevos, tú. Enhorabuena, máquina. Dice el pescador buceador. Como se nota aquí en el tiburón. Ya lo siento, ¿eh? No, otra vez. Joder, guay, 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 guay. Muy feliz, feliz, muy feliz. My teacher. Chaval. La Sier me parece un chico increíble. Creo que es una persona que de primeras puede parecer como un basto o alguien más simple, pero cuando le conoces te das cuenta de que tiene un corazón increíble. Es que estaba cogiendo las puñas. Es que estaba cogiendo las puñas. ¿Cómo te lo voy a decir? Dale, máquinas. Es que yo no había miedo, no encontraba. Esa onda, esa onda, tío. Es que es muy rara. Yo te veía caer, pillando más. Y digo, ¿pero qué está haciendo esto? Mira, ¿qué has hecho? ¿Por qué tienes tú? ¿Qué vas a hacer? Rojos acuáticos. Me metía a bucear y debajo del agua al bajar, cogía y abría los ojos y mi dibujo lo veía de puta madre y cogía los tocones y miraba y decía, bueno, creo que es esta. Subía, hostia, sí. Las cuatro las he clavado. Así creas. Qué guay, qué guay, tío. No sé si es que los tocones habían ido escondiendo, lo he intentado por un lado, por otro, me he subido arriba para buscar desde arriba, ya estaba desfondadísima. Así que bueno, pues aquí estoy. Lo de meterme en la cabeza dentro de esta de la panora como estabas, llevabas arriba abogado y era como, y ahora buceo. Y ahora hay que bucear, coge ahí, o tú. Yo me ponía en el agua así, en plan de, hostia, y había altura, ¿eh? Y luego una impotencia de gastar, gastar todo el aire para bucear, de repente ves que no coges nada y es como, tengo que volver a coger ahí de otra vez. Me voy a bajar, intento. Aquí me íbamos a dar más esto, íbamos a estar más picados. Yo también, pero la segunda la he encontrado a toda hostia, o sea, ha sido bucear y coger la primera y digo, hostia, pues creo que es esto. Y he salido y digo, sí, 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 es. Y yo estoy así como, ¿qué, hostia? Y he flipado tú y digo, ¿goico, cabrón? Pero, oye, en cuanto he visto que iba hasta adelante he dicho, mira, ya voy sí o sí al final, no me voy a desfondar, que aún me queda otro duelo. Pues concluido el primer gran desafío de la final, río abajo, tres consecuencias. La primera, el ganador de la prueba, Goico, pasa directamente al último desafío, al último cara a cara. Máquina. Segunda consecuencia, Juan y Asier, que habéis quedado en segundo y en tercer lugar, participaréis en un duelo cara a cara para ver quién acompañará en esa última etapa de la caza a Goico. Yo soy una persona que no tengo miedo a nadie, Juan es un guindilla, al ser joven y tener buena vitalidad, pues le puede dar la vuelta a la tortilla, pero en la prueba del agua también no le he visto muy avispado, así que, no sé, puede pasar cualquier cosa. Tercera consecuencia, y la más triste, es que Sua, pues ha quedado eliminada. ¿Qué ha pasado, Sua? Si venías, estabas hasta todo el rato, tercera posición y de repente... Que no encontraba los puñeteros tocones, que ya llegaba a un punto que buceaba, metía la mano hasta aquí porque había un fondo de hojas y no veía ni uno, subía arriba, he encontrado dos, todo el rato los de rayas, que era Asier, entonces venía Asier y yo habiendo encontrado los dos suyos, le he dicho dónde estaban y yo no encontraba los míos, entonces bueno, pues ahí ya me he adelantado y ya veía que tenía que hacer el tercero y el cuarto si quería no salir eliminada. Pero bueno, pues mira, estos te lo han hecho súper bien, el que decía que la cabra tira pa'l monte, ha tirado pa'l agua y lo ha hecho estupendamente. Asier, aparte de que tienes muy buenos compañeros, la verdad es que hay que reconocer que tú no te rindes nunca, porque mira que has empezado, o sea, fatal la prueba y aún así. Así, de verdad que me quito el sombrero, ¿eh? Pues agradece, yo en un principio cuando he saltado arriba, empezaba a flotar, las botas me expresaban la hostia, el buzo también, he intentado meterme, me era imposible, he intentado subir la catarata, saltaba de cabeza y cuando estos se han hecho dos viajes yo todavía estaba ahí, la roca ahí, con una lapa, digo, me cago en la puta que voy pa' casa tú. Y bueno, soy muy cabezón y mira que esta prueba no era mía, pero bueno, me ha salido bien. Y Goiko está demostrando también, este hombre es irrompible, estás... No, esto no me he sorprendido nada mismo. Claro, yo he acostumbrado al salir de la mar, del agua salada, llegar aquí y abrir los ojos en el agua, se me hacía fácil ver debajo del agua, iba mirando los tocones debajo del agua, a ver cuál era el mío, y yo creo que con eso he podido adelantar bastante y adelantarme a Juan, que era el que me estaba pisando un poco. Sí, porque yo poco te he pisado, poco te he pisado, ¿no? Sua, esto se ha acabado. Me lo he pasado muy bien, creo que he vivido la experiencia siempre a tope, al cien por cien, he pasado por todas las emociones que ha habido así por haber, he hecho grandes amigos, me he río un montón, he llorado, que creía que no iba a llorar y mira, aquí estoy. Muy feliz también de que estas tres personas disputen la final, dos compañeros con los que he vivido toda la aventura, para mí dos grandes ganadores, cualquiera de los dos se lo merece, así que ha venido mucho más tarde, pero con quien he congeniado también y tiene, bueno, la persona con un corazón increíble, o sea que también sí ganaría merecidísimo y nada, y yo termino una aventura y gracias a Dios mi vida son aventuras, así que me voy a vivir otra. Te echaremos de menos, ¿no sabes? No esperas. Además, ha sido muy buena concursante y muy buena loba y ha estado muy bien, muy bien para el juego y espero que lo hayas disfrutado. Creo que también eso me ha gustado, que no era un juego en el que ganar el más fuerte, si no, quizá pues había gente mucho más potente que yo, ese tipo de estrategias me han podido dejar llegar hasta aquí, hasta donde estoy y nada. Las estrategias fuera del barro. Sí, sí, claro. Queremos saber a quién vas a nombrar a tu heredero. Vale, pues es algo que he pensado mucho, que creo que lo tenía bastante claro durante mucho programa, pero a Juan he compartido con él toda la aventura, le quiero muchísimo, me llevo un amigo increíble, pero Goiko ha compartido conmigo las dos posiciones, ha sufrido mucho psicológicamente como yo esa presión y creo que se la voy a dar a Goiko. Muy bien, fenomenal. Pues nada. Vaya montaña rusa, ¿eh? Goiko desde el principio es entre vosotros, ¿no? Para arriba, para abajo, pero buen final, ¿no? Sí, sí, muy contento. Le agradezco que haya tenido este detalle y si gano y eso, pues ya sabes, que me iré a una expedición con ella, lo gastaré ahí todo y eso. Eso vamos, ya haremos juntos, ya les he prometido, así que... Muy bien, pues yo creo que podemos oficializar aquí y le puedes pasar la pulsera. Bueno, pues mucho ánimo a los dos, para mí, bueno a los tres, pero para mí mis salvajes, obviamente me gustaría que ganara uno de ellos. Son dos personas que han demostrado que aparte de ser unos competidores de la hostia, no, son unas personas... Con un corazón increíble, a Juanito le quería ayudar en todo lo que podía para que estuviera aquí hoy, él se lo ha ganado él solo y bueno, pues mi gesto va haciendo un poco honor a eso, era para... Queda perfectamente explicado, con lo cual a día de hoy o en este momento, tú tienes 8.000 euros en tus pulseras, Juan, tú tienes 4 y Asier, tú sigues con 2. Fenomenal, pues nada, que encantado, que enhorabuena de verdad, que te has quedado en las puertas, pero insisto, que has sido muy buena concursante y muy buena competidora. Muchas gracias. Pues nada, despídete de tus amigos. ¡Miquitín! Bueno, disfruta mucho lo que queda igualmente, Maiti, nos vemos fuera, prepara esa parrillada. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, vale. Ánimo con todo, ¿vale? Mi niño. Mi casita, el alma, mi viejito. Debe ser mucho de menos, compañero. Y que nunca cambies, ¿vale? Porque tienes unos valores con 22 años que cualquiera, vamos, a cualquiera le gustaría. Vete ahí tú, te quiero mucho. Te quiero muchísimo, de verdad, ¿eh? Con gusto, gracias por tu compañero de todo el tiro. Vale. Por todas las comidas de cabeza, disfrútalo y vamos, escúchame, a ver, ¿eh? Sí, sí. Cualquiera de los dos, lo siento, pero voy con mis salvajes. El fila, todavía te cae la guerra, tú. La casa me ha sorprendido en muchos sentidos. Yo no venía tan mentalizada de que iba a ser un juego tan psicológico y eso quizá me ha costado bastante, pero he de decir que me ha gustado mucho y lo he disfrutado un montón. Me quedo con muchos momentos, con haber vivido la aventura de una manera tan intensa, de haber chillado cuando sentía que tenía que chillar, de haber reído cuando tenía que hacerlo, llorado, y me llevo todo eso. Continuamos en el Valle del Baztán. Tras la salida de Suá, ya solo quedan tres concursantes en competición. Goico, como ganador de la prueba, ya se ha asegurado su puesto en el último acto. En unos minutos, Juan y Asier tendrán que medir sus fuerzas por última vez en una nueva prueba no apta para personas convertidas. Solo el mejor de los dos podrá enfrentarse a Goico para decidir quién es el ganador de la caza. Comienza la prueba, la tirolina invertida. Bienvenidos, Juan y Asier, al segundo gran desafío de esta final. Como sabéis, ya tenemos un concursante clasificado para ese último duelo, que es Goico. Esta es un cara a cara entre vosotros dos. Y además, si os habéis fijado, habéis quedado los tres últimos. Tenemos a un lobo, que es Goico, a una fiera, que es Asier y a un salvaje, que eres tú, Juan. Vamos a ver quién va a defender el honor de los inocentes ante el lobo, Goico. Los dos, los dos juntos. No, solo uno. Solo uno. ¿Preparados? ¿Os cuento la prueba? Venga. Fijaros, estamos en una tirolina absolutamente espectacular encima de todo el Valle de Bactán. Una tirolina que está a 120 metros de altura y de una longitud de 350 metros. Por favor, ya. Vais a tener que recorrer esta tirolina. Podría recorrerla cómodamente, de arriba a abajo, pero hemos pensado que para clasificarse para una final hay que hacerlo un poco más difícil. Con lo cual vais a hacer una tirolina invertida. Vais a bajar, os recomiendo que disfrutéis, que es una pasada, vais a bajar la tirolina hasta aquel punto y lo que tenéis que hacer es venir al contrario. Para llegar a coger esta bandera, el primero que llega y coge la bandera es el ganador. Vais a bajar por las dos y vais a tener que subir cada uno por la vuestra. Son solo 350 metros. Ahora me toca durarme contra Asier, que tengo muchísimas ganas. Ojalá le gane, no me he querido confiar. Pero bueno, mi lema en este programa está siendo ir paso a paso, ir avanzando poco a poco y así estoy aquí. Así que voy a seguir eso y confío en que me vaya bien. Hay que tirarse. Claro. Como subir, ya subiremos. ¿Sí, no? Pues es verdad. Ese es el espíritu Asier. Lo primero es lo primero. Lo primero bajamos y luego ya veremos cómo subimos. Perfecto. Ya veremos. Primero pasar este mal rato y luego hay que venir de ahí para aquí. Habrá que mirar para arriba y echarle pelotas y hacer. No me queda otra. A cabezo no me ganan, así que intentaré apretar y darlo todo. ¿Cómo ha dicho? Se me revuelven las tripas. Espero no potar, ¿eh? Por el camino. A patita. ¡Burre! ¡A Pauzulia! ¡Burre! 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 Yo ya he ganado con esto. Yo me voy para casa ya. Hasta luego. Ojalá fuera y se restó la prueba. Madre mía. La tirolina invertida empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Aguanto viento! Ojalá fuera y se restó la prueba. ¡Aguanto viento! ¡Qué agujetas! ¡Qué matadas tú! ¡Pamá! ¡Aurray! ¡ employment, usted ya! ¡Nos contarles! ¡You sí, gente! ¡A��고 ya! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vale, titán, que yo estoy reventado! Estoy reventado, chaval. ¡Oh, Dios! ¡Vale, Juan! Ya lo tienes. Tú, media furgoneta tuya es mía, ¿eh? Me acordaré. ¡Nuria! ¡Prieta la hostia! ¡Vale, Juan, que te viene! ¡Venga! ¡Vale, Juan, que te va a dar la vida! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan, que te va a dar la vida! ¡Vale, Juan! ¡Paparrote, dale, cabrón! ¡Vale, Juan, dale! ¡Hasta, Juan, ya lo tienes! ¡Vale, dale, hasta el final! ¡Un poco más! ¡Ya estás, casi! ¡Tres y... ¡Eso! ¡Apae, guarde! Bueno, pues voy a hablar, tío. ¡Vale, acá va el lobo! ¡Qué felicidad! ¡Acá va el lobo por Busturia! ¡Chop a Raúl! ¡Joder! ¡Ya estás, dos! ¡Cabón, nada, te quedan! ¡Uff! ¡20 brazados! ¡20, 30 máximo! ¡Me cago en la puta! Venga, artista, que no te queda nada. ¿Te ha gustado la tirolina? Sí. ¿Ves? Me ha acojonado un poco, pero bueno... Ya te he dicho. Ya llevo un rato aquí. Ya me he hecho ya. Vas a salir con 10 kilos de menos y los brazos así. ¡Buen Dios! ¿Qué? ¿Falta mucho o qué? Nada, nada, nada. ¡Venga! Te gané cinco brazadas más. Venga, artista, venga. Ahí fuerte. Un par más. ¡Eso! Dos y medio. ¡Gabrones! ¡Venga, un par más, un par más! ¡Venga, dale! ¡Ponte las cosas como ese, cabrón! ¡Bravo! ¡Buenos! 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 Increíble, ¿eh? ¡Qué duro! Soy Leonac. Estoy a ti también, joder. Te he dicho, eh, las forboletas medias, ¿eh? Venga. Una buena, ya sí, tío. ¡Buenos! ¡Buenos! Cuando me he tirado la tirolina he disfrutado. Me he acojonado, pero he disfrutado, porque estaba chillando, me he desahogado, todo lo que tengo adentro guardado lo he soltado y me he quedado bien. Y luego a la vuelta, todo lo que había soltado es lo que me hacía falta para subir para arriba. La tirolina invertida ha dictado sentencia y Juan, como ganador de la segunda prueba de hoy, te has clasificado y te batirás en el duelo final, en el último acto de la caza contra Agoy. Conhorabuena. Gracias. Gracias a ti. Y, bueno, lo has peleado, lo has peleado, has llegado con un par, sí señor, hasta aquí. Bueno, soy un cabezón, no me rindo y en esta, bueno, me ha acojonado la bajada, he disfrutado un poquito, y luego la subida ni he mirado y le he dado, le he dado, le he dado y lo que he podido. Bueno, tienes los brazos ahora para sacarte una foto, porque está super mazado. Sí, aparte de quedar tercero, ser de mi equipo el único superviviente, pues me hace más grande todavía. Y, bueno, muy contento, la verdad, del reality este. Creo que he hecho bien, me he defendido bien. He estado, como decía Iskander, esquivando los palillos todo el rato en el tiro pichón. Y, bueno, una vez que entré a los salvajes, pensaba que en los días tenía contados. Pero, bueno, a través de que le echaron a, ¿cómo se llama? A Yas. Aquello dio la vuelta a la tortilla hacia nosotros. Sua, que era una persona que yo la tenía cruzada por su manera de ser, se dio a conocer como persona, la conocí más. Y, realmente, me ha parecido un espectáculo de mujer, porque tiene un corazón enorme. Y Iñaki también, que era una persona que no le tragaba. Luego me llevo un amigo brutal. Y, bueno, yo, al final, creo que, si eres como eres, la gente te conoce como eres y te quiere por lo que eres, no por lo que, no, creo yo. Y, bueno, agradecer mucho a la gente que me ha animado para venir a este reality, de verdad. Y, sin más. Ufa. Necesitamos, como uno de tus últimos actos, que nombres heredero. Lo tenía pensado. Si llegaba a este momento, y los dos me llevo de puta madre con ellos, pero este chaval, con 22 añitos que tiene, yo también, el día que me compré formoleta estaba muy ilusionado. Así que, mi dinero va a ir pa' él. Pa' que compre una buena furgoneta. Gracias. Gracias, tío. Pues, pues nada, aquí mismo, y sin más dilación. Ahí tienes. Pesa, ¿eh? Sí, eso me da. Bueno, tendrá que ganar primero, ¿eh? Vamos a recordar, vamos a recordar que aquí, el único que se lleva, la pulsera y el dinero a casa, es el ganado. En este caso, si ganas tú, Juan... Bueno, está reñido, está reñido, porque aquí también, el del Circo del Sol, ya vimos la otra vez que se defendió bien, ayer también se defendió bien, pero bueno, esto es un juego, hay que saber perder. Vamos, te recuerdo una vez más, que creo que fue más o menos a partir del programa 4, empezaste con tu cantinera de que me van a echar, me van a echar, me van a echar, y estamos en el programa 12 y todavía no, todavía estás aquí. Bueno, que soy un indía, y bueno. A pesar de todo, te hemos cogido todos un gran cariño, desde dentro de la casa y desde fuera, y como último acto, te voy a hacer un regalo, cosa que no he hecho a nadie todavía, ¿eh? Tengo un mensaje que quiero que veas. A la campeón, que para tu madre ya es el ganador. A la campeón, máquina, ganar, que ya no te queda nada, ¡aupa! Así, champendún, en un rey, el chigogor. Así, aguanta un poquito, que ya no queda nada ahí, ¡aupa! ¡Ánimo, venga! ¡Egulten! ¡Egulten, sí! ¡Egulten! Pues bueno, me ha hecho ilusión, es que ricasco. Nada, nada, toda la familia aquí apoyándote, han estado apoyándote. Es que ricasco. Pues nada, pues así es, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Un placer, me llevo buena gente. Genial. Bien, los salvajes, bien los fieras, y para mí ha sido la hostia llegar hasta aquí. Pues nada, disfruta, un abrazo, y ya te dejo aquí con tus compañeros, ¿eh? Y nada, que te voy a hacer. Gracias, bien, 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 bien. Gracias por todo, ¿eh? De ahí venir a nuestro campamento y me he hecho bien. Sí, a mí también. ¿Cómo nos acogisteis? Joder, joder, ya ves. Nos vemos fuera. Ay, muchas gracias. Yo he sido yo mismo, voy sin filtros, y antes de entrar me dijeron los amigos, sé cómo eres y la gente te va a querer. Y al final tú puedes dar una imagen de tío duro de esto, pero, joder, soy más sensible que la hostia macho. Me he llevado una experiencia brutal, he conocido gente de verdad, y eso es lo que me ha llenado. Y me voy muy feliz, sinceramente. Vamos a marcar los árboles como último día en las guaridas. El último participante en irse de los fieras fue Asier. Asier, que está aquí. Y ahora vamos a marcar el árbol. Vamos a marcar. Vamos a hacer un repaso. Un repaso de todos los que hemos pasado por aquí. Esti, Geray, Osma, María, Pitiqui, Yash, Iñaki y Hanna. Los cuatro finalistas del equipo. Aispea, Goiko, Sua y Juan. Y solo uno de los dos, Rico o Juan, llegará a la victoria. Pero algún día vendrá uno de los dos a marcar su nombre aquí. Aispea, Goiko, Sua y Juan. Me he desvelado en la cama y estaba dándole vueltas, súper nervioso. A ver cómo iba a ser la prueba de que esto ya se acaba, que es el final. Que uno de los dos se lleva el dinero. O sea, estar aquí es prácticamente un sueño. Felices de haber llegado hasta aquí, hasta la final. Y el duelo es que tengo unas ganas. Yo creo que Goiko y yo los dos, como que nos tenemos mucho aprecio, mucho respeto los dos. Y vamos a hacer el duelo, yo creo que vamos a hacer un duelo muy bonito. Entonces, como que todo eso me tranquiliza para no tener los nervios que igual podría tener con otra persona. Estoy en la final, sorprendentemente. No me lo creo todavía. Estoy como, llevo unos días como en una nube. Ha llegado el día, estoy aquí. Y lo voy a intentar disfrutar al máximo y sobre todo ganarlo, claro. No queremos pensar en el dinero ahora mismo. El que gane, que gane. Que se lleve lo que se tenga que llevar y ya está. Damos la bienvenida a la prueba final de la caza al integrante del equipo Lobo, Unai Goiko Echea, alias Goiko. Y también damos la bienvenida a la prueba final de la caza al integrante del equipo salvaje, Juan Goyache. Hola Juan, bueno, bienvenidos ambos. ¿Cómo estáis? Motivados. Muy motivados, durante el día, todo el día, pues nerviosos a ver que nos tenéis preparados, pero con muchas ganas. Estoy mirando el color y es que parece increíble que al final seáis dos componentes del equipo salvaje. En los inicios de la aventura un auténtico triturador de concursantes. En los tres primeros programas hubo cinco eliminados. Erais una máquina de perder gente. Y fíjate, los dos finalistas. Nos hizo fuerte, es el pasarlo todo mal al principio y luego cuando remontamos ya estábamos de que nadie podía contra nosotros. Y aquí estamos los dos. Algunas preguntas, os quiero hacer fuera un poco de la competición para conoceros un poco mejor. Empiezo por ti, Goiko. Tú eres pescador, onda ribia, ¿no? Ahí el atún rojo, ¿no? Tradicionalmente. Sí, sí. Me llama la atención, tienes 22 años, un trabajo que con mucha tradición en los calerías, lógicamente, pero un trabajo durísimo. Sí, la verdad, muy duro. Yo lo tenía súper claro desde pequeño que quería ser pescador a Rantale, como mi padre, como mi abuelo y aquí estoy. ¿Hay parte de tu familia que no sabe que piensa que estás pescando? Eso es. Tengo la excusa de que, claro, esto no me ve la gente, pues pensarán que estoy en el barco y ni mi abuela, ni mi madre, ni mi otra hermana, ni mi tía, ni mis amigos, la cuadría, no sabe nada de nadie. ¿Has pensado qué vas a hacer después de una experiencia como esta? Esto sí me va a hacer un antes y un después en mi vida, porque he vivido cosas, me he puesto a mi límite, mentalmente sobre todo, y he visto que soy más fuerte de lo que yo pensaba. Una de las cosas que hemos tratado a lo largo de la aventura es el efecto de mantener una posición, digamos, de engaño, que era el ser lobo. La presión, digamos, psicológica y el esfuerzo emocional, que era muy potente. Quizás tú y Aispea y un poco Sua también habéis sido los que mejor lo habéis llegado, ¿no? Tienes esa sensación, no te ha costado especialmente, ¿no? Yo a las noches lo pasaba muy mal, o sea, y la cosa de mentir a tus compañeros y encima de decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Y decirle, no, nada, me encuentro mal, no sé qué, y aún así te venían a arropar diciendo, joder, si hace nada te estaba poniendo yo la palestra a que te fueses a casa y ahora me estoy haciendo como el enfermo, que estoy mal porque estoy mal por hacer esas cosas. Y aún así te venían a arropar y bueno, ánimo, tómate esto, tal, no sé qué, túmbate. Y era como, en ese aspecto me he sorprendido porque no pensaba que me iba a salir tan, tan bien. Y decía, tú, Oiko, eres un puto mentiroso, eres un experto en esto, de aquí vas a salir con un máster de mentiroso. Oiko para mí ha sido el lobo que mejor lo ha hecho a la hora de que no se le pillara. A yo, Oiko, ha sido el último que le he pillado de los cuatro y lo ha hecho súper bien. Y eso es gracias a saber mentir bien, a saber mantenerse firme en todo momento. Sí que luego ya me ha contado que lo ha pasado mal a las noches por el tema de los lobos, pero delante de nuestra se ha mantenido firme y lo ha hecho muy bien. Ya sé que estáis concentrados y con mucha fuerza, para que tengas más fuerza, tengo un regalito para ti, para que veas. Chao, vale. ¿Eh? Vale, vale. Darle ahí al play. Me cuesta, está tan buena. Ánimo, Unai, venga, que te estamos esperando. Ánimo, Chaberdun, que ya no queda nada. Ya, Chaberdun, que no queda nada. ¡Aberuno! ¡Auka, Unai! ¡Eres nuestro ganador! ¡Ánimo! ¡Vikingo! ¡Vikingo! ¡Unai, estamos contigo! ¡Ánimo! ¡Au pa' Unai, ánimo! ¡Se va a la lucha! ¡Au pa' Unai, ánimo! ¡Venga, chequi, chequi! ¡As que hay con champa ya, venga! ¡Au pa' Unai, mucha suerte! ¡Au pa' Unai, a tope! ¡Gurra! ¡Au pa' Unai, ánimo! ¡Au pa' Unai! ¡Au pa' goy, co' euxiogor! No te queda nada, así que ánimo, te queremos mucho. ¡Mucho! ¡Muah! ¡Aa, Chaberdun! ¡Au pa' Unai! Que estamos súper orgullosos de ti todos, que te queremos mogollón y que sigas así. ¡Que ganes la final! ¡Au pa' ¡Chiqui! ¡Au pa' 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 ¡Au pa'! ¡Hestia! Que no se lo habías dicho a nadie, pues toma. Sí, igual sabía más gente de lo que pensabas que estabas ahí compitiendo. Que te dé fuerza para este último escalón que tienes que recorrer, ¿vale? Toda esa gente que más quiero apoyándote ha sido como... me siento como mucho más fuerte y si a la mínima que me vea ahí ahora en la final que diga que no puedo, voy a recordar el vídeo, la gente que me está apoyando y yo creo que va a ser la fuerza de que pueda conseguir hoy ser el ganador. Me he emocionado con su vídeo y todo, yo, ¿vale? Sí, joder. Pues claro, te toca el tuyo y nada. ¡Qué miedo! Acabas de terminar la carrera, ¿no? Sí, sí, acabo de terminar Comunicación Audiovisual. Correcto. Por fin. Sí. Tú, Juan, y nos lo has dicho en más de una ocasión, estás muy unido a tu madre y a tus hermanos. ¿Qué te dijeron cuando dijiste, quiero ir a este programa? Es que no sé qué me pasa, cada vez que pienso en ellos me atraganto, me entran ganas de llorar. Estando aquí tenemos muy poco tiempo para pensar en lo que hay fuera, eso es una realidad. Nos pasan muchas cosas por la cabeza y todo, pero yo siempre intento buscar mis ratitos para acordarme de mi familia, para acordarme de... ¡Uf! ¡Buah! Soy muy de mi familia, les quiero a todos un montón. Bueno, me llevan llamando Mowgli desde que nací, yo siempre he estado trepando por todas partes. Entonces, cuando les dije un poco al tipo de programa que iba, mis hermanos me motivaron un montón y luego mis padres me miraban con la cara un poco de miedo, porque decían, verás que te vas a lesionar o algo. Porque yo cuando me pongo a competir, y más en estas cosas que me encantan, pues se me va la pinza y le doy mucha caña. ¿Has llegado más lejos de lo que esperabas? A ver, antes de entrar sí que me veía llegando muy lejos. Cuando vi a la gente que había aquí, dije... Y luego encima, cuando vi todo el tema de los lobos, dije, si es que aquí te puedes ir enseguida, igual me voy mañana, igual me voy pasado mañana. Me he visto muy calmado, con muy buena templanza, pero yo creo que como todos, yo no me he salvado y sobre todo fue el momento de ellas en el que ahí exploté. O sea, me tenía que llegar y me llevo ahí. Entonces yo creo que ha sido más el tema mental aguantar todas las emociones, porque es que en un día... Pues yo recuerdo muy vivamente tu duelo con Luisa, el de las manos. Luisa pegando gritos fue una prueba durísima. La prueba con Luisa fue muy bestia, la verdad. Pero yo tengo una cosa un poco rara, que es como que cuando en ese momento el dolor era como que me motivaba más a seguir y decía, venga Juan, aguanta y sigue, que has venido aquí a sufrir, no has venido a darte un paseo de rosas. Por mucho que tuviera las manos así, igual que Luisa, no sé, me motivaba a seguir, a seguir. Y ver que iba por delante, pues eso me motivaba mucho más. Entonces, pues sí, fue una prueba muy dura, pero bueno, salió bien al final. 22 años, me estáis dando una envidia ahora mismo. ¿Algún mensaje para tus paisanos de Mutilua? Que muchas gracias a todo el mundo que ha confiado en mí, que hay mucha gente que siempre me ha motivado a hacer estas cosas, a seguir mis sueños, hay gente que me he tratado un poco de loco. Al final yo he seguido, he seguido y los que han confiado en mí, sobre todo ha sido mi familia. Y mi madre siempre me decía, tú aguanta, tú aguanta, que cuando llegue tu momento va a llegar y vas a disfrutar. Y yo siento que está llegando ese momento, ya en la carrera ya he estado muy a gusto, pero ahora que ya he terminado, no sé, tengo algo aquí dentro que estoy muy feliz con mi vida. Toma, le das al... Ala, tú, empezamos fuerte. Juan, muchísimo ánimo, tengo muchas ganas de verte, pero no me importa esperar a la final, te esperaré con tus comidas preferidas, sobre todo tus croquetas famosas. Fuerza, Juan, que te quede allá poco, recuerda las anillas y las cuerdas. Ánimo, un abrazo. Ánimo, Juanillo. Juan, a por todas, a por todas, aquí estamos. Mucha suerte, Juan, ánimo. Apoyándote a tope, ya sabes que siempre te apoyamos. Eso. Vale, mis primos y mis tías. Bueno, Juan, mucho ánimo, disfruta y estamos súper orgullosos, así que ya sabemos que lo estás haciendo súper bien y nada, disfruta y hasta a por todas. Ya no nos queda nada para verte, que tenemos muchísimas ganas, muchísimas ganas. Nos acordamos mucho de ti cuando miramos a la luna. Eso es muy fuerte. Venga, hay algo para Juan, hay algo, venga ahí, vamos. Juan, Juan, Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Bueno. No sé ni lo que han dicho. Son muchas emociones y estando ya en la final, pues es como guau, guau, se hace todo realidad, se hace la final realidad y pues eso, pues está todo aquí dentro, sabes. Pienso muchísimo en mis dos hermanos, en el mayor para que esté orgulloso de mí y en el pequeño pues también, para que darse un ejemplo para él. Adiós, el brownito que se ha derretido. Ya. Qué bueno. Qué rico. Buah, qué ilusión el vídeo, ¿eh? Ya, tío. Bueno, ¿preparado? ¿Preparado? Para comer. Primer día. Tres, dos, uno. Buah. Mira cómo está el ru, buah. ¿A quién echas de menos de todos los compañeros que han pasado por la caza? ¿Ellas? No, no, ya, por favor. O sea, he dicho, guau, tú, sí que le echo de menos, ¿eh? Además, como, o sea, tengo un montón de ganas de verle y como se fue de las maneras de las que se fue, que me dio un montón de pena, pues, no sé, le echo un montón de menos, la verdad. ¿Y tú? No, está claro, joder. Aispea al final porque ha sido la que ha confiado en mí, al que llega hasta aquí, en plan, ha sido el mayor apoyo aquí dentro. Y la verdad que este momento que estamos viviendo me gustaría que estuviese aquí, viviéndolo también, que se te revuelve todo porque ha sido la que me ha ayudado a seguir hasta aquí, luego también ganas de verla también fuera porque le tengo que dar la toalla, la pasta de dientes, el jabón, porque yo me he quedado sin nada. Tienes ganas de verle suelo con la toalla, ¿no? Sí. Para darle todo lo que me ha dejado y agradecerle también. Yo tengo una espina clavada con Yeray, tío. Era un tío que me estaba gustando cómo era, conocerle y la amistad que teníamos. Me ha sido un tío muy espabilado, ¿eh? No sé, me quedé con esto de poder, querer explicarle en plan de por qué le echamos o le echaron. ¿No hablaste con él o era? Sí, sí, pero entre la llorera y todo, pues no sé si me expliqué bien. O sea, para lo poco que estuvo, yo es de las personas que más cariño le he cogido así de decir, tío, como, ¿qué poco has estado aquí? Sí. Y sí hemos hablado de él un montón. Al tener roles diferentes, yo también no he podido abrirme o abrirme en plan, venía gente nueva como Amaya y Lu. Claro, yo era lobo. Yo tenía que empezar a pensar cómo actuar delante de ellas para que ellas no sospecharan de mí. Yo también iba un poco con cuidado, porque decía, verás tú, como los lobos empiecen a pensar algo de mí o lo que sea, que me voy para casa. Yo sobre todo voy a echar de menos, o sea, el paisaje que tenemos aquí en Euskal Herria, o sea, que es súper bonito. Y sobre todo... Acertarnos todos los días y ver las montañas. Yo creo que los dos tenemos claro que ya llegar hasta aquí ya es una victoria y hoy el que gane, pues los dos nos vamos a alegrar, tanto si ganas tú como gano yo. Y a luchar a fuego. Eso es lo bonito del deporte, al final. Bueno, pues suerte a la prueba. A fuego, tío. A fuego. Y a no rendirse hasta el último segundo. Hace ya 30 días que nuestros concursantes pisaron por primera vez sus guaridas. En aquel momento, sus máximas preocupaciones eran la dureza de las pruebas y sus condiciones de vida. Lo que no sabían es que estaban iniciando un juego psicológico que les iba a llevar hasta el límite, hasta el punto de desconfiar de todos sus compañeros. Hoy, 30 días después, Juan y Goico son los últimos supervivientes de esta gran aventura. Los finalistas se dirigen en estos momentos hacia aquí, a la imponente Cueva de la Lece, al este de Araba, ubicada al sur del Parque Natural de Aizgorriarach, cerca de la frontera con Guipúzcoa y Navarra. La Lece es una gran cueva de más de 80 metros de altura que atraviesa de norte a sur el macizo de la Sierra de Alzania. Que comience la última prueba de la caza, la Cueva del Lobo. Buah, tú. Adiós. Tú, qué locura. Ahí, ¿no? Qué bonito. Menos paredones. Vamos a morir. Lo que estoy viendo es la pared, que es preciosa. ¿Qué? ¿Qué os parece? Muy bonito. Qué sitio, ¿eh? Precioso. Precioso. Muy bonito. Juan, Coico, bienvenidos a la última prueba. Ya no hay más. Aquí el que gane será coronado como... El cazador. El primer ganador de la caza. Y el segundo, pues bueno, se quedará dignamente en un segundo lugar. La prueba se llama... No podía ser de otra forma. No podíamos terminar de otra forma con una prueba que se llama la Cueva del Lobo. La prueba se explica muy rápidamente. Simplemente tenéis que coger la bandera que veis ahí arriba. Vale. 80 metritos. 80 metritos. Tenéis que yumarear durante 80 metros para arriba. El primero que llegue arriba y agarre la bandera de la caza será el ganador final. Hemos dicho que sí o sí que ninguno tire la toalla, que lleguemos los dos hasta el final, sea lo que sea, para hacer un duelo bonito. Yo creo que mi fortaleza es que soy un tío que no me doy por vencido, o sea, no me rindo nunca. Juan, Coico, preparados. La prueba final. La Cueva del Lobo empieza en 3, 2, 1, ya. La Cueva del Lobo empieza en 3, 2, 1, ya. La Cueva del Lobo empieza en 3, 2, 1, ya. La Cueva del Lobo empieza en 3, 2, ya. ¡Joder! 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 Sigue, titán. Sigue, joder. Sigue, joder. Disfrutamos juntos, tío. Vamos a disfrutarlo juntos, joder. Venga. Se lo merece, tío. Venga. Paz, es una puta máquina, tío. ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya vamos así! ¡Hemos ganado la primera edición de la gente! ¡Espera! ¡Qué guapo! Venga. ¡Hemos dicho que ya vamos a terminar los dos, guapo! ¡Ya! ¡Venga, titán! ¡Estás subiendo, tío! ¡Hostia! Juan. ¿Eh? ¡Solidona, tío! Gracias, tío. Es un artista. ¡Ven aquí! ¡Dadme un abrazo, cabrón! ¿Quién hay que esperar? ¡Venga, titán! ¡Ven aquí! ¡Venga, Huyko, tío! Venga, yo… ¿Qué ha...? ¿Que lo demás? …hamos dicho que debemos hacer esto juntos, cabrón? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Huiko! ¡Venga! Una más, venga. ¡Venga, hasta arriba, hasta arriba! Empuja más. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, una vez! ¡Venga! ¡Venga, Wiko! ¡Vamos, Wiko! ¡Venga, qué joder! ¡Venga, venga, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Estás hecho increíble! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, Wiko! ¡Muy bien! ¡Cómbrate esa fruta furba y el tío! ¡Ya es un viaje en primero, chaval! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué aire! Tío, tío, que hago con el de ahora, tío. Vale, ahora, tío. Gracias por estar aquí conmigo, tío. ¿Estoy bien? Vaya, osondo, tío. Súper orgulloso, tío. Yo de ti, yo de ti. ¡Qué locura, eh! Estoy súper contento del reality que he hecho, que he quedado de 24 segundos. Lo bonito, que no he echado nunca la toalla, y creo que lo he demostrado. He intentado acabarlo y lo he acabado. ¡Vamos a estar! ¡Ven aquí, joder! ¡Qué gracias, tío! ¡A mí me he abrazo, joder! ¡A mí me he abrazo, joder! Claro, claro, claro. Ahora vamos a tener tiempo para abrazar a todo el mundo. Pero mirad, ¿cómo están aquí? ¡Una oación! ¡El primer ganador de la caza! ¡Pagoico y Pagoico también! ¡Pagoico también! ¡Para los dos, para los dos! Es la primera edición de la caza, y yo creo que habéis representado maravillosamente el tipo de concursante que disfruta de la aventura. En fin, ha estado muy bien. Me duele la cara de sonreír, de llorar ahí arriba. ¡Fua! O sea, es una emoción que creo que no he sentido nunca. Y estoy... Como que no me salen ni las lágrimas porque estoy que no... No entiendo qué ha pasado. También es verdad. Habrá que hablar, ¿no? De los 16.000 euracos que te llevas a casa. Sí. ¿No? Bueno, bien. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, 100% se lo dedico a mis padres y a mis hermanos, sobre todo a ellos, a mis abuelos... Eh... ¡Fua! Es que no lo estoy asimilando. Está siendo una locura, o sea... Tranquilo. 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 ¡Sigue! ¡Venga! 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 Juan Goyache se ha convertido en el primer ganador de la caza. Las guaridas de nuestros concursantes poco a poco serán reconquistadas por la naturaleza. Eso si el juego, la traición y la mentira no vuelven antes a ellas. ¿Veremos a nuevas lobas, fieras o salvajes habitar los bosques de Euskal Herria? Tú podrías ser uno de ellos. ¿Eres lobo o eres inocente? Nos vemos en la caza. Agur.